Hola traders, antes de dejaros con la sesión de hoy os quiero recordar algo importante. Si queréis hacer el mismo curso contra DENET que estoy haciendo yo y queréis obtener una cuenta demo y una cuenta real para poder practicar en mercado real como hago yo, por favor seguid las instrucciones que están en la sección de detalles de este vídeo. Simplemente tenéis que hacer a mi web curso-trading.com y os diré lo que tenéis que hacer porque estos cursos son en inglés y si os escribís directamente en la página web de DENET os van a dar todo en inglés. Si lo hacéis a través mía, si me escribís un correo con vuestro nombre y con vuestro teléfono, yo voy a responder con un enlace en el que vais a conseguir un 10% sobre cualquiera de los paquetes formativos. Además os voy a pasar un contacto en castellano por si tenéis alguna duda durante el proceso de contratación que os pueda ayudar una persona de DENET. Y además como los cursos estos son en inglés y aunque es cierto que es un inglés muy sencillo y lo podéis seguir, yo también os voy a ofrecer algunos vídeos de configuración grabados por mí de la plataforma TFS para que os resulte más sencillo empezar. Y por supuesto mi contacto y toda la ayuda que podéis necesitar por mi parte que yo os ofreceré encantados. Así que recordad, si queréis usar o hacer el mismo curso que estoy haciendo yo y usar esta plataforma en DEMO y también con la cuenta real que trae el curso, por favor seguid las instrucciones que hay abajo de este vídeo. Muchas gracias a todos chicos y ahora vamos a por la sesión de hoy a tope de Power. Hola traders, soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com. Hoy es lunes 20 de agosto de 2018 y vamos a ver la sesión de hoy como se nos da. Como sabéis estoy operando usando la plataforma TFS gracias a un curso que estoy haciendo con DENET. Si os voy a dejar la información debajo de este vídeo y en un vídeo previo a este que siempre pongo en los vídeos. También voy a dejar abajo la información sobre un reto para traders por si os interesara que consiste en que de una forma gratuita sin pagar nada podéis usar esta plataforma durante cinco días y conseguir unos objetivos que se planteara en forma de reto. Y como premio tiene es conseguir una cuenta real para poder operar. Vale. Bueno, quedan cinco segundos. Como veis aquí son las 9.29 hora local de Nueva York. El mercado acaba de abrir. El espacio ha abierto con un gap alcista de 0,15%. No está mal. La primera vela pues parece ser que ha presentado un volumen bajista. Vale. No lo estoy operando en mi lugar habitual así que bueno, pues como veis estoy operando con un monitor solo. Vale. Por eso lo tengo todo tan condensado. Mirad Tesla el golpe que se ha pegado, ¿vale? Está en menos 4,6%. Tesla está interesante en 290. Si rompiera 290 tendría una continuidad bajista interesante. Voy a preparar con un lote de 200 acciones para ver si rompe el 290 y ofrece cierta continuidad bajista, ¿vale? Porque me gusta bastante por el volumen que tiene, por el gap bajista tan fuerte que ha abierto y por esta primera vela del minuto que ha abierto. Quedan 10 segundos para que termine esta vela. Voy a ver si rompiera el 290 y pudiera entrar en short con una posición de 200. Ahí está. Vale, me acabo. Uy, no se ha visto. Me acabo de entrar. Bueno, voy a preparar un lote de 100 para quitarme rápido. Vamos, bajo un poquito más, bajo un poquito más. Vale, me voy a quitar un lote de 100 y ahora voy a preparar 50. Va a quitarme ese parcial de 50. Vamos a ver. Sigue bajando, sigue bajando. Bueno, está pegando un golpe tremendo. Tesla, muy bien. Perfecto. Me quedan 50 acciones. Me ha dado un precio de 290 justos. Como veis, se está pegando un golpe tremendo. Tesla, mirad qué maravilla, qué barbaridad. Todo esto, Tesla lleva un par de semanas francamente malas porque Elon Musk dijo que quería sacar a Tesla de Wall Street porque quería quitarse de un plumazo a los especuladores y a todas aquellas personas que no confiaban en Tesla, ¿vale? La compañía. Vale. Bueno, pues fijaos. Al final he conseguido 36 dólares solo. El motivo es porque no he sido rápido a quitarme el parcial y no estaba mirando a la pantalla. Me podría haber hecho casi el objetivo con esta acción, ¿vale? Bueno, va a seguir bajando. Mirad, lo que está haciendo es una auténtica barbaridad. No sé si... Bah, no la quiero operar. Qué pena. Bueno, no pasa nada. Vamos a seguir buscando alguna acción activa. Voy a ver alguna acción... Voy a hacer algo que hice la semana pasada que es dar un repaso a las acciones activas que son del Nasdaq, que son las acciones que tienen más volumen de operaciones ahora. Y dentro de ellas voy a ver las que están bajistas, ¿vale? Las que han abierto con un camp bajista con el objetivo de operarlas. Esto lo hago, lo hice la semana pasada y me funciona muy bien porque lo que suelo hacer normalmente es hacer un repaso a las perdedoras del Nasdaq, ¿vale? Que es la otra columna que veis aquí, ¿vale? Lo que pasa es que dentro de esas perdedoras pues hay acciones todas negativas que han abierto con un camp bajista, pero no todas con volumen, ¿vale? Entonces dije, bueno, voy a probar a hacer un repaso primero a las más activas y dentro de ellas voy a fijarme en las perdedoras. Sabéis que me gusta operar acciones bajistas, ¿vale? Y eso es lo que estoy haciendo ahora. La semana pasada lo hice por primera vez y me funcionó muy bien. Bueno, yo la acabo de hacer y ahora voy a dar un repaso a las perdedoras. Las perdedoras está Tesla, en primer lugar está en menos 4,6, se está recuperando un poquito ahora, como veis. El Spy es esta gráfica que tengo aquí abierta, ¿vale? Esta configuración la tengo de la siguiente forma. Tesla, que es la gráfica de un minuto, de la acción que estoy viendo. Esto es el Spy, que veis aquí, y esto lo veis aquí en la gráfica de la acción del minuto, pero esta es la de 5 minutos, ¿vale? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a repaso, vamos a seguir, vamos a ver, sea, NWSA, no, Excel, me cuesta no pronunciarlo Excel como la plataforma geocimática, ¿vale? Vamos a ver, Turquía, la aldea turca, sigue para abajo, es el ECN, Netflix, bueno, Netflix está en menos 0,86%, está un poco choppy, estas espigas que veis aquí, pues ponen el manifiesto que igual está un poco choppy, está un poco loca la acción, bueno, está un poco loca hasta que de repente hace esto y baja un dólar en un movimiento, de repente, bueno, es una barbaridad. He recibido un correo en el que me comentáis que, bueno, que estaría bien que explicara un poco más lo que son las velas, las espigas, las sombras, ¿no? Que son las líneas que hacen las velas, ¿no? Bueno, yo entiendo que algunos de vosotros que veis estos vídeos tenéis conocimiento de trading y otros no. Estoy preparando algunos vídeos introductorios a trading. Evidentemente no es un curso porque yo no soy un trader profesional, yo soy simplemente una persona a la que le encanta el trading, me encantan los proyectos online y este verano, como sabéis, pues estoy lanzando este proyecto de cursos de trading.com y estoy grabando sesiones con una cuenta demo, ¿vale? Eso está claro, para entrenar y para poder aportar contenido al canal de YouTube. Por lo tanto, no soy un profesor ni soy un experto en trading. Yo tengo mi estrategia, la aplico lo mejor que puedo, son estrategias de breakout y de breakdown, sobre todo, porque son más acciones bajistas y es lo que hago. Pero sí es cierto que voy a grabar algunos vídeos explicando lo que son las velas, cómo se configuran mejor los gráficos, aunque ya los hay, ya tengo un vídeo en el que explico cómo se configura la plataforma de una forma muy sencilla, tal y como, explicando la configuración que yo suelo usar para operar normalmente, ¿vale? Que tengo en el resto de los vídeos. La de hoy no, porque como sabéis, hoy no es un... Hoy estoy preparando con un monitor con un portátil solo y esta configuración está así como muy apelotonada, ¿vale? Y no puedo hacer mucho más. Vamos a ver Tesla, porque parece que está corrigiendo un poco. Ahora está por encima del BWAP, como veis. Voy a estar atento a Tesla, aunque me va a costar, porque no la puedo monitorizar en otra pantalla. Pero bueno, voy a intentar estar atento a Tesla, por si hay alguna otra oportunidad interesante. Qué pena que se me haya quedado solo en 36 dólares, porque tenía 120 dólares, creo, en la posición. Y bueno, al final no he sido rápido y lo he hecho mal, ¿vale? Vamos a ver Mood, está en menos 0,11%. Las velas, al final, es una forma de representar los gráficos. Un gráfico se puede representar por líneas y por velas. Además, se parece tipo de velas, ¿no? Con los que representan los gráficos. Estas son las velas japonesas, las velas clásicas. Y eso es una vela, la forma de representar el precio de una acción. Bueno, una vela, per se, presenta mucha información. Por ejemplo, esta vela que veis aquí, es una vela positiva. Arranca aquí, empieza aquí el precio, abre aquí, evoluciona de esta forma, hace un mínimo en el final de la espiga y cierra aquí, ¿vale? Las velas rojas son al revés, son velas negativas. Eso quiere decir que el precio abre aquí, en este nivel de aquí, donde tengo el puntero, evoluciona para arriba, hace un máximo, hace mínimos y termina cerrando debajo por el precio de la apertura, que es aquí, se viene aquí. Pero llega a hacer este mínimo. La verdad es que da muchísima información y es una forma muy buena de usar los gráficos, ¿vale? Mirad MU en 47, la verdad es que, bueno, si un recorrido de 10 céntimos solo no me mola. Me refiero, además MU es una acción muy difícil de operar, ¿vale? Bueno, parece que Tesla va a recuperarse un poco. Voy a dar un repaso a las perdedoras otra vez, del Nasdaq. También lo hago del Nise, lo que pasa es que, bueno, por deformación profesional y por costumbre, pues lo hago siempre del Nasdaq, ¿vale? Pero que sepáis que también. Esta pantalla del top 20 que ofrece la plataforma también lo ofrece del Nise. Bueno, vamos a ver. La verdad es que no veo muchas oportunidades. Bueno, qué pena, Tesla. Nos podría haber dado el día a haber cumplido el objetivo con Tesla al quiebre esos 290. Pero, bueno, Tesla, Netflix, las dinosaurios, las acciones más potentes del, bueno, más potentes del Nasdaq, de Wall Street, del Nasdaq, del Nise y que yo puedo operar porque hay acciones muy potentes como la de Google o Amazon, pero que tienen un precio desorbitado que yo ni siquiera las monitoreo. ¿Por qué? Aunque quisiera no las podría operar. O las podría operar con una acción, ¿vale? Y con una acción no voy a hacer, no voy a hacer escalfing. Entonces, puede ser el motivo. Por eso que no las tenga monitoreando siempre, ¿vale? Vamos a ver Netflix. Me mola bastante. Está haciendo un nuevo mínimo. ¿Sabes cómo empieza la nueva vela? A ver. Tiene un stop altísimo ahora. Ese es el problema. Está dando un stop casi de 2 dólares y eso para mí es una barbaridad. Sigue bajando. Pero no puedo operar Netflix. Mucha tela para mí. Bueno, Tesla está subiendo ahora, ¿vale? Va bien. Netflix. Face está bajando. Bueno. Apple ahí está. Heater. Poco volumen de operaciones. Mu. Bien. Lo estaba corrigiendo. Y va para arriba. Bueno. Vamos a dar otro repaso a las activas del Nasdaq. Sabéis que uno de los motivos por los que grabo también estos vídeos y no los corto. Porque en primer lugar, aunque no lo creéis, no sé cómo se cortan los vídeos, ¿vale? Yo los grabo y directamente los subo. Sin editarlos. Simplemente agrego la cabecera al final y ya está. Pero uno... Precisamente por eso, ¿no? Porque uno de los objetivos de esto es compartir con vosotros lo que es una sesión de day trading. Esto es lo que hacen los traders profesionales, ¿vale? Estar delante de la pantalla y estar mirando NVIDIA. NVIDIA también es un dinosaurio... Una acción potente y que además yo he operado una vez. No la tengo que agregar, pero la voy a agregar. Vale. La tengo que agregar. ¿Veis cómo se agrega? En el watch list. Perfecto. Bueno, pues como os decía, es uno de los motivos. Pues eso, que veáis lo que es una sesión de day trading, ¿no? Que puede ser, pues hay que tener paciencia, hay que estar esperando a alguna oportunidad interesante. Hay que estar buscando, escaneando acciones. Hay traders que usan un montón de páginas web, como puede ser la mía, del curso-trading.com. En el panel subo predictivo que tiene, que he hecho. Hay otros que usan escáneres profesionales y comerciales, ¿vale? En fin, hay un poco de todo, hay para todos los gustos. Yo uso mi página. Cuando tengo dos monitores, ahora me resulta complicado. Y uso también la ventana del top 20, que me resulta muy útil de la plataforma, ¿vale? Está en 200, vale. Voy a volver a ver a Tesla, porque tiene, creo que va a volver a bajar, ¿vale? Tiene un recorrido muy interesante hasta el BWAP. Al acabo de operar con un lote de 200 acciones. Voy a ver, voy a esperar a que me dé unos 100 dólares más o menos para quitarme un lote de 100. Y voy a quitarme un parcial, ¿vale? Me ha dado un precio 294,35. Voy a tener mucho cuidado, porque a lo mejor se da la vuelta y sigue subiendo. Ahora mismo lo que está haciendo Tesla es corregir, ¿vale? Y de hecho creo que va a ser lo que va a hacer. Así que vamos a ver si evoluciona favoradamente. Mirad el SPY. Me gustaría tenerlo un poco más abierto, pero no puedo. Vale. Bien, voy a quitar un lote de 100. Bueno, es que no pude ir más rápido, lo siento. Me cuesta mucho. Voy a preparar un lote de 50 en Tesla. Venga, chica, sigue bajando. 50, sigue bajando. Tesla, sigue bajando. Estoy en 294,35. Venga, sigue bajando Tesla. Un poquito más, que me quito un parcial más. A ver si ganamos a los 100 dólares por lo menos de objetivo. O con esta operación, ¿vale? Vamos, sigue bajando. Vamos, vamos, sigue. Rompe el 193,5. Lo ha roto. Lo va a romper con fuerza. Venga. Bien. Muy bien, Tesla. Muy bien. Sigue, sigue Tesla. Rompe el 293. Aquí puede pasar... Me ha quitado un parcial ya. Me quedan 50, ¿vale? Bueno, me queda un lote de 50 que voy a dejar correr. ¿Por qué? Porque aquí pueden pasar dos cosas. Que rompa el bigwap con fuerza o que rebote, ¿vale? Por ese motivo voy a estar muy atento. Voy a estar muy atento y voy a intentar dejar correr la acción. Y os voy a decir más. Si llega a 292, voy a agregar 50 acciones más, ¿vale? Y si no, ahora, en el caso de que rebote, me voy a ir a precio de entrada. No quiero... Vale, fuera. Bueno, chicos. Ha sido una operación arriesgada, pero quería aprovechar esa pequeña corrección que estaba haciendo. La he aprovechado y ahora tenemos un total en Tesla de 118,5 dólares, ¿vale? Bueno. A ver. Vamos a seguir. Vamos a repasar las grandes. El Spy... Está ahí. Vale. El Spy, que me falta un poco de... Me falta un poco... Ahí ya está. Quizás así me resulte más fácil ver cómo continúa el Spy. Porque es importante ver cómo evoluciona el... El ETF o el Spy, el símbolo de referencia, ¿vale? Para ver si las operaciones pueden tener continuidad o no. Vamos a ver. Tesla ha intentado romper el bigwap. No lo ha conseguido. Ha rebotado. Lo ha roto un poquito y ha rebotado, ¿vale? Era una de las cosas que podía pasar. O lo rompía con fuerza o rebotaba. Vamos a ver. Venga, vamos, chicos. Vamos. Quiero hacer sesiones rápidas porque no puedo grabar vídeos muy largos ahora. Me cuesta mucho tiempo renderizarlos y luego subirlos. Entonces, las quiero hacer como máximo de 30 minutos. A ver si lo consiguiera. Vamos a ver. Si consiguiera mi objetivo, que son unos 200 dólares, más o menos, ¿vale? 200, 250. La semana pasada o la anterior subí mi rotaje de acciones a 1.000 acciones. Y aunque, claro, Tesla y Netflix y la corda no las puedo operar con lotes de 1.000. Claro, opero con lotes de 200, ¿vale? Pero, bueno, me puse esa subida de rotaje, pues me obliga a mejorar mi objetivo diario, ¿no? Mi objetivo antes era unos 100 dólares y ahora lo he subido a 200, 250. No sé lo que voy a ser capaz de hacer. En algunas sesiones ya lo he superado e incluso lo he duplicado. Pero, bueno, son sesiones puntuales. No siempre ocurre eso. También ocurre que pierdes, ¿no? Y que a veces pierdes tu objetivo, que también lo tengo puesto en 200 dólares, quizás 250 dólares, ¿vale? Excel. Tiene una configuración bajista muy buena Excel, ¿eh? Incluso la gráfica de 5 minutos, ¿vale? El mínimo lo tienen 18,51, menos 3,4%. Tiene buena pinta para romper el 50. Y además ahora tiene un stop muy bajito de 6 céntimos, ¿vale? Es posible que rompa 50. Mirad, el lote, bueno, no sé si lo habéis visto, en un punto 50 hay un lote de 511 acciones. Esto quiere decir que hay mucha demanda en este precio. Esto es un símbolo claro que, bueno, incrementa las probabilidades de que haga un breakdown. De que al llegar a punto 50, si entran muchos vendedores por aquí, van a gastar y a consumir toda esta demanda que hay aquí de compradores y van a hacer que la acción baje. Como la acción, como me está yendo un poco lenta la sesión, voy a arriesgar, no me voy a arriesgar, perdón, si me equivoco, pensaba que estaba en 100 y estaba en 1000. Bueno, voy a ver lo que hace base de esperar en Excel un poco. Voy a ver si llega al precio de punto 50 y si el timeout sales empieza a cruzar y a mostrarse las operaciones de venta en punto 50. Si veo que eso ocurre, que se empiezan a vender a punto 50 y sube mucho el volumen, lo que hace es base de estar preparado para entrar con un short, ¿vale? Vamos a ver si eso pasa. Ya está en punto 50, acaba de hacer el breakdown, perdón, he llegado un poco tarde, pero he entrado con un lote de 1000. Me voy a preparar un parcial de 500 para entrar. He entrado un poco tarde porque, mirad, ha sido tan rápido que me ha dado el precio en 47, ¿veis? 18,47. Aunque le he dado cuando estaba en 50. He entrado con 1000 acciones, perfecto, me ha quedado un parcial, me quedan otras 500, me ha preparado un lote de 600 para salir, ¿vale? Ahora lo que tengo que hacer es esperar. Si hubiera entrado en 50, pues tendría un poco más de margen, ¿no? Pero como no ha sido así, vamos a ver si la acción ofrece continuidad o no la ofrece. Voy a preparar los otros 500 por si llegara a precio de entrada, salir más rápido, ¿vale? Está el mínimo en 39, lo está haciendo ahora. Vale, perfecto, está dando un poco de continuidad a la acción y lo que voy a hacer es quitarme, perfecto, otro parcial. Muy bien, chicos, me quedan 200 acciones. Bueno, una operación muy buena, la verdad es que ha sido un breakdown de libro, no me puedo quejar, estoy contento. Y ahora lo que voy a hacer va a ser aguantar esta operación porque ya tengo el objetivo cumplido, creo, lo tengo ya, perfecto. 211 dólares, voy a aguantar un poquito más y cuando se me dé un poco la vuelta voy a salir, ¿vale? 24.3, el mínimo está en 28, a ver si hice un nuevo mínimo con la nueva vela que va a abrir ahora. Si sigue bajando el 28 y llega a 20 sería fantástico, ¿vale? Mi objetivo hoy lo tengo fijado en 200 dólares, ya os digo, 200, 250, pues depende un poco, ¿vale? No sé, me gustaría hacerlo en 250, pero si consigo 220 dólares, ahí ya, pues, vale, 89 dólares, tengo mi sesión con 207,5 dólares. Entonces, vale, estoy bastante contento, esta operación era una operación, un breakdown de libro y hemos tenido, hemos delibro por eso, porque aparecía en el level 2 un paquete grande de compradores. Ese paquete grande de compradores es demanda, hay muchas personas que quieren comprar ese precio. Como hay muchas personas que quieren comprar ese precio, si los vendedores ceden y dicen, vale, chicos, toma, acciones a ese precio, pues lo que va a pasar va a ser que la acción va a bajar y es justo lo que ha pasado, ¿vale? Cuando eso ocurre pueden pasar dos cosas, como siempre, ¿vale? Yo siempre digo que esta es mi milonga y esta es la milonga que cuentan los traders que hacen breakouts o breakdown, pero es cierta, puede pasar que la acción tenga continuidad y siga bajando o puede pasar que lo rompa muy rápido, con poca fuerza, rebote y tire para arriba y corrija, ¿vale? Y haga un pullback rápido. Y eso ocurre también. Cuando eso ocurre, se dice que la acción no tiene continuidad. Y si no tiene continuidad, pues tu breakdown se va al garete y tú te quedas con cara de adulto, básicamente. Lo digo porque a mí me ha pasado muchas veces. Entonces, bueno, hay que tener también mucha sangre fría y saber y aguantar. Aunque haga breakdown, a veces lo hace con 5 céntimos, 7 céntimos y hay que esperar un poco más hasta que ya se vea que lo hace directamente. Mirad, ¿veis? Lo que está haciendo. Está en menos 1%, ¿eh? 172. Si veis aquí un lote interesante. Empieza así la operaría. Uy, va. A ver, 172. Voy a preparar el 172 a ver si apareciera por aquí algún lado. Me ha pasado muy rápido. Es que es una acción muy difícil de operar. Me preparo a veces el lote antes de... porque es posible que los lotes aparezcan casi al momento de llegar a ese precio, ¿vale? Al margen de que, como sabéis, también hay lotes ocultos y aparecen lo que se llaman las órdenes icebergs, que ya explicaré en otro vídeo lo que es, aunque ya en algún momento lo he ido explicando, ¿vale? Y por eso, pues a veces no me da tiempo. Sobre todo con estas acciones, que son acciones con muchísima volatilidad y son acciones muy difíciles de operar. Son acciones muy complicadas. Mirad lo que está haciendo aquí el SPY, ¿vale? No perdamos de vista el SPY que está bajando, ¿bien? Yo creo que ha abierto un gap asista a un 0,15% y ojo porque quizás lo vaya a cerrar. Mirad lo que está haciendo ahora el SPY y quizás a las acciones débiles como Tesla, esto les haga volver a tener un impulso bajista. Vamos a ver la siguiente vela. Quedan 3 segundos para que hagan que la siguiente vela. A ver cómo la arranca Tesla porque el SPY ahora mismo lo que está diciendo es, oye, voy para abajo y las acciones que estén debilitadas se vienen abajo. ¿Vale? Vamos a ver lo que va a hacer. Bueno, parece que no lo va a hacer. Vamos a ver cómo repasar las perdedoras. Rápido, a ver si dentro de las perdedoras hubiera alguna interesante. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si se viera alguna perdedora favorecida por este movimiento del SPY. Vamos a ver, vamos a ver, FLNX, no, NWSA, no. Vamos a ver, vamos a ver, no, no parece que haya ningún interesante. Bueno, vamos a ver las activas, vamos a ver las activas del NASDAQ. Apple, si se está viendo, si, bueno, yo creo que sí, sí, sí ha continuado el SPY. Tesla está ahí. Vamos a ver si Tesla ha retirado al 95. Ahora mismo tiene una, bueno, ha rebutado en el bigwap, podría ser un objetivo a conseguir al 293, unos 3 dólares más o menos. Pero también yo creo que Tesla va a cerrar el gap con el que hay el toy. A ver si hay un gap enorme de menos 4%, menos 4,5 a la apertura y yo creo que Tesla lo que va a hacer va a ir a cerrar el gap. La configuración que tiene es esa. Pues vamos a aprovechar quizás esta colección de aquí, que parece que quiero hacer ahora. Y que a lo mejor el SPY le ayuda a conseguirla, pero no sé, es una acción muy arricada y la verdad es que tampoco me la quiero jugar en exceso. Ya tengo mi objetivo. Y mirad el SPY lo que está haciendo ahora, mirad aquí, ¿vale? A ver lo que hace Tesla. A ver si se anima. Vamos a ver. Vale, acabo de entrar con un lote de 200 acciones. Me voy a preparar 100 acciones para que tengamos un parcial rápido. Vamos a ver. Vamos Tesla, vamos. Va a dar un precio de 295,75. ¿Vale? Confío en que llegue a rebotar otra vez. ¿Vale? Me voy a quitar un parcial de 100. Me acabo de quitar. Me voy a preparar otro parcial. No voy a quitar demasiado. Vamos Tesla. Va a romper 295 otra vez. Muy bien. Lo está rompiendo. Perfecto. Rompe 295 con fuerza. Perfecto. Vamos Tesla. Vamos. Vamos. Fuera. Bueno, no quiero arraigar más. Hemos aprovechado esa vela del SPY. Hemos aprovechado que Tesla estaba justo corrigiendo. Quizás buscando el BWAP. No sé si lo va a conseguir. Pero a mí ya me da igual. Ha sido la acción de hoy. Desde luego. Me ha ayudado a conseguir mi objetivo mental e incluso superarlo. 315 con 5 dólares. Estoy muy contento. La verdad es que ha sido, sobre todo la operación de Excel, una operación de libro. ¿Vale? De libro. Y Tesla, pues digamos que no ha sido de libro, pero sí la he sabido operar bien. Estoy contento, sobre todo a nivel psicológico. Lo he hecho bien y no he aplicado en exceso. No he abierto posiciones con un SPY elevado ni con un lote excesivo que me haya generado abrir una posición con una entrada en menos 100 o 200 dólares. ¿Vale? Como me pasó la semana pasada. Así que, bueno, estoy bastante satisfecho. Lo voy a dejar aquí por hoy. Espero que os haya gustado la sesión. Si tenéis alguna pregunta sobre el vídeo, sobre cómo opero, me lo podéis decir por email. Tenéis toda la información abajo, también del curso, en la plataforma. Y, por supuesto, el reto para traders, al que os invito a participar. Es una oportunidad muy buena de poneros a prueba de una forma gratuita, de operar durante 5 días con esta plataforma y de conseguir una cuenta real para poder operar. ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo, traders. ¡Hasta luego! ¡Gracias!